Enamórate de ti. Desde pequeños nos enseñan conductas de cuidado personal físico, lavarnos los dientes, bañarnos, comer, aprender a vestirnos, pero ¿qué hay del cuidado psicológico y la higiene mental? Estas son una de las tantas preguntas que se generan en este libro, una buena opción para disfrutar entre letras y poder conocer cada paso de la vida cotidiana. Este libro es escrito por Walter Rizzo, quien con sus historias comparte experiencias que muy seguramente usted ha vivido, pero que no conoce el verdadero sentido de vivirlas, conocerlas y experimentarlas. Está catalogado como un libro de autoayuda, fue escrito en el año 2018, su idioma es español y contiene 134 páginas de ayuda y superación personal.